Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Bueno amigasos, como ya saben, este personaje recibió su Senkai el día de hoy Y obviamente vamos a ocuparlo en PvP, ya que soy bastante fan de Loe Vamos a llevarlo en PvP, este personaje lo tengo a Senkai 4 recién Su arcar es hermosísima Lo tengo a Senkai 4, entonces no sé cuánto daño ir a hacer en PvP Pero aún así lo quiero probar, lo quiero llevar Personaje amigos del primer aniversario, personaje bastante viejito Así que esperemos que tenga un daño decente, sobre todo su ultimate que me gusta muchísimo Cuando destruye la tierra me gusta muchísimo Entonces esperemos que tenga un daño decente A ver, este personaje, bueno, viene con la nueva campaña Al parecer viene con la nueva campaña de Powerful Opponent Lo cual sería brutalísimo, sería genial Ya que anteriormente la campaña de Powerful Opponent Donde llegó Mecha Freezer, que Mecha Freezer no es Powerful Opponent Pero ahí llegó Cooler Un Cooler que obviamente voy a estar llevando en el team que voy a jugar Que va a ser con este team que está aquí Entonces llegó este Cooler Legend Limited Que, bueno, a mí me gusta muchísimo el juego, muchísimo con él Bien amigazos, vamos a ir al PvP Antes que no enviara saludos a los miembros del canal Que los he tenido muy votados ahí A David Equipe SEO, José Núñez y Koda Xeno Muchas gracias por estar viendo el canal, amigazos Os agradece un montón Y bueno amigos, no creo que pierda más tiempo Vamos al PvP Bien amigos, iniciamos Y bueno, como dije, este va a ser nuestro team Vamos a ir con estos tres Y veamos qué nos prepara el destino Bien Lleva al nuevo Gohan Lleva al Gohan transformable al bestia Que ese sí que también estaba buenísimo Está brutal Bien, mala mía, bien ahí Sí, bien Vamos a entrarle y vamos a tirarle eso Ese almo para ver si cambia Si cambia a Gohan Bien, buen daño Vamos a meterle al... Uy, se me acabó Pensé que iba a cambiar a Gohan O sea, pensé que iba a cambiar al otro Gohan Ya, muy bien Tenía que haber tirado carta verde Bueno, me equivoqué Tenía que haber tirado carta verde ahí Ya, toma Me demoré Oh, toma Muy bien, lo mató Uno menos que... Es bueno Esto es bueno Le matamos a ese Goku Es buenísimo Toma, muy bien Toma Vamos, le vamos a tirar la ulti Que la ulti mata también Quizás no mata Pero le hace daño también al que está en la banca Nos estaríamos quedando con solo Gohan Ojo que Gohan ese está muy potente Así es que No me quiero confiar Ah, creo que me esquiva Oh no, me hizo el... Uy Oh, me lo mató Bien, mal ahí Me lo mató No, no me... Ya, también Oh, este creo que me lo mata también Sí, sí Me lo va a matar Me lo va a matar No creo que lo aguante Oh, sí lo aguantó Muy bien Oh, me lo mató Bien Ojo con este Gohan Que hay que tenerlo... Toma Muy bien Hay que tenerle mucho respeto Bien Muerto Oye, casi la vendo Casi la vendo ahí Pero bien Anduvimos bien Muy bien amigos Ya tenemos siguiente oponente Vamos a ir con los mismos Que fuimos delante nomás Vamos a ir con ellos Y me está gustando el Freezer, ¿ah? Bueno, el Freezer con Senkai El nuevo Ya lleva Yanemba de los primeros Vamos en desventaja de color Ahí está Yanemba Oh, buena Me dieron Special Mub A ver, toma Llamo en esto Me damos a Freezer Tiramos Special Mub Y no puede arrancar para ningún lado Muerto Muerto Y se me olvidó que este Me quita el Vanish Se me olvidaba que quitaba el Vanish Vamos a... Ahí Ahí nomás Que no me siga golpeando Vamos, aguantemos No, aguantemos Bien, pero ya hizo su trabajo, ¿ah? Toma, muy bien Muy bien Sabía que me iba a hacer el rey Vamos a tirarle carta verde Por si mete el otro Muy bien Lo metió ahí Vamos a meter al... El Golden Freezer Todo bien A ver, el otro tiene Senkai 7 Igual aguanta bastante, ¿eh? Vamos a darle a estas dos Creo que podría meter a Vegito Sí, lo metió Pensé que no lo iba a meter A ver, fuerte, le quitamos Ah, recuperó vida, fuerte Recuperó vida Está bien Ya metió Ya metió Le iba... Iba... Estaba pensando en tirar la ulti Ya, pero bien Lo matamos ahora Bien ahí Bien ahí, bien ahí Ya toma Bien Bien, muerto Bien el Golden Freezer El Golden Freezer ha estado bien, ¿ah? Ha estado muy bien Bien amigo Vamos con la última partida Y... Bien, con los mismos Con los mismos Estaba pensando en cuál llevar Pero con los mismos Lleva a Gohan Bestia Azul Al nuevo Ultra Y al Goku Ultra Incesto Bien 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 Bien, le quitamos bastante daño O sea, le hicimos bastante daño No le quitamos Le hicimos bastante daño Uh, está haciendo igual muchísimo daño Otoma, muy bien Lo agarré Lo agarré preciso Este no da cosa a atacar Porque te puede destruir Con un ataque Uh, toma Muy bien Toma Bien Buen daño, buen daño A ver si se come esto No creo Fuera Ya, si mete a Gohan Al otro Gohan Al Gohan Bestia Me lo mato igual, ¿ah? Muy bien Me quedo Y le hacemos bastante daño A los dos Creo que este le hace daño A también los que están en la banja Bien, ahí Muy bien Bien Nos queda solamente El Este Esta vez Uh, toma Si no hubiera hecho eso Si no hubiera hecho ese ataque Ah, se rindió Se rindió Si no hubiera hecho ese ataque Eh, tal vez me reventaba Si esperaba el ataque amiga solamente Bien Nada mal Buenas victorias Bien amigos A ver El personaje Si Si Tiene lo suyo El A ver Está Senkai 4 solamente Entonces Encontré que su ultimate No hizo tanto daño Como me hubiera gustado ¿Ah? Siento que al Al Vegito Ultra No le hice Ese daño Que me hubiera gustado Que hubiera hecho Pero bien Sirvió Sirvió Contra el Yanemba Sirvió Lo deleteamos de una Entonces No nos fue mal No nos fue nada mal Amigos Me gustó el personaje Como dije Lo voy a tratar de subirle Los Senkai Para llevarlo a Senkai 5 Senkai 6 Bueno Senkai 7 Va a tener que ser Cuando ya termine Prácticamente Todo Pero Nada mal Nada mal Para estar Senkai 4 Amigos La verdad Que me gustó Bastante Y un Senkai Que lo estuve pidiendo Durante muchísimo tiempo Y va a ser un Senkai Al cual Voy a ocupar Muchísimos Amigos Bien amigazos Un abrazo Cuídense éxito Y nos vemos en el próximo video Hasta luego